¿Está haciendo un calor aquí adentro? Chulo, chulo. A ver, vamos a sacar adentro. ¿Qué pensé, me dijiste, Esther? 200. Es para 10 años, ¿verdad? Mira el del charro. ¿Y el del charrito cuánto? Los sombreritos para la danza de los viejitos. También aquí están las chanclas. Pues buenos días, mi gente. Pues como ven, pues hoy me vine aquí al mercado de Sonora. Sonora, sonorita. Vine a checar los precios de los disfraces para los bailables del día de 10 de mayo. Pues algo que me he dado cuenta que estas festividades, con motivo del Día de las Madres, pues ha estado perdiendo popularidad. O que dan más ya a los festivales de la primavera, por ejemplo, esos que se vienen próximos del Día del Niño. Pero pues bueno, voy a investigar precios. De todos modos, espero que el contenido de este video, pues les sirva. Voy a checar precios. Y pues vamos a darle. Vamos a ver qué disfraces encontramos. Ya sea para el 10 de mayo, para el Día del Niño, para la primavera, para lo que sea. Pues vamos a darle. Te vas encontrando más detalle para la mamá. Mira aquí, cilindros con un peluchito y una dedicatoria. ¿Y qué precio tienen tus cilindros? 75 los de peluche y 50 los de flor. ¿Es de mayoreo o ya es precio? Es de mayoreo. Es de mayoreo. Ya por piezas sube 5 pesitos más. ¿De cuántas piezas se pueden llevar? 3 piezas. También hasta para hacer negocio. ¿Qué peso me dijiste este? 200. Es para 10 años, ¿eh? Mira el del charro. ¿Y el del charrito cuánto? Igual. A unos 10. 400. Ah, el del charrito 400. Va variando el tamaño, ¿eh? Es el precio también. Para los festivales de Día del Niño. Día de las mamás. Día de la primavera. Para todo hay aquí. Estos más queridos para Día de las mamás. Para los festivales. ¿Este qué peso tiene? Igual todo 15. ¿Todo en 15? Ah, todo. También la orquídea. Ah, esa es orquídea. Ah, la rojita de esta también. Es de terciopelo. ¿Este es de terciopelo? Ajá. De la rosa de esta. Y tengo el tulipán. A ver, pero, a ver, permítame. Este también es de terciopelo. A ver. Huele de noche. A ver, también padre. Estas son tulipanes. No, son... Ahí se me fue el nombre. ¿Usted me dijo? Estos tulipanes. Este es el tulipán, este. Ajá. Está 15 centenas. ¿Y qué peso tienen? 15, todo lo que le gustan. ¿De mayoreo o por pieza? No, de por pieza. ¿Ya de mayoreo cuánta? Este, ya si viene algo, pues le bajo un peso menos. Ah, un pesito menos. Para las mamás, miren. Para todas las mamás. Sí. Y ya viene su día. Sí, ya. Cuántame. Sí, pues hay que empezar a comprar ya. Gracias a Dios, yo todavía tengo madre. Ahí está mi madrecita, por ahí anda. Me la voy a llevar a comer. Y a ver, ¿qué más? Sí, se lo merece. No, nada más me la llevo, ¿eh? El 10 de mayo me la llevo a la playa. Me la llevo a pasear, sí. Pero obviamente el 10 de mayo, pues, se amerita, ¿no? Acordarse. La tradición, más que nada. Mi mamá tiene 68. Ah, ya. Pero, pues, se amerita, ¿no? El 10 de mayo, ¿no? Por tradición, festejar a la mamá, darle algo más. Lo voy a llevar a unas de estas. Miren, pues, aquí afuera también hay. Todo esto también venden, ¿eh? Aquí afuera del Mercado de Sonora. Las peluquitas también. ¿Qué precio tiene tu peluquita, amiga? ¿Esa para qué lo ocupan? Para el payaso. Ah, son para payaso. Ah, mira, ¿qué traje regional también? Este de aquí. ¿El regional cuánto? Va variando. Depende de la edad. La edad, el tamaño. Digamos, este. Es por chamarada. ¿Por eso? La moda es 150. 150. ¿Y el traje de...? ¿Dindito. ¿En cuánto el dindito? Depende de la talla también. ¿También? ¿Así este? Sí, es un talla. ¿Qué traje de la talla chica? Bueno, va variando, ¿eh? Depende del tamaño. El color. No, el color no. El tamaño. Bueno, este es de indito. Indita. 160. 120. Está ya chica. Bueno, es como para unos 8 años. Hasta para 10, ¿eh? Depende de tus chavos, si ya creció o no. Que ya ahorita... Ya creció. Ah, mira el penacho de Moctezuma. ¿Cómo no? ¿Ya como sus penachos? Hay variado igual. Porque ahí del mini se cayeron sus paliocates. Ay, muchas gracias. ¿Este en cuánto? Tengo los de 35. ¿Mayoreo? Sí, 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 50. Es grande. ¿Cuál es? ¿Este 50? Sí, 35. Más chico. 65 estos. Este es 35. ¿Qué? 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 A ver, vamos acá adentro a la red. Sigue, sigue mucha gente llegando, miren, hasta la madre aquí en el mercado de Sonora, y hay mucha variedad de trajes, miren, es que ve. Son como de hadas, no lo sé yo, ahí está el de la. ¿Qué precio tiene el de payasito? El de la mujer, el Capitán América, algo así. ¿Qué precio tiene tu traje del Capitán América? 3.80. El que le muestra es igual a la misma talla. Este amigo, de payaso, este es para grande, ¿no? Espera, este es para grande, ¿no? Estas ya son talla grande, pero pues también. ¿Para dónde es? Bueno, pues ya se acerca, es de mayo y es de calor. Vamos a seguir preguntando precios, que mucha gente luego se incomoda, pero hay que darle. Va por ahí tantito, va por ahí, va por ahí. Los sombreritos para la danza de los viejitos. Se preocupan, parece, parece bailable. También aquí están las chanclas. Los cascabeles. Ah, miren, aquí está la máscara. Buenas tardes, ¿tienes de rumbero? ¿Quién es de rumbero? Aquí está una más o menos y acá está una ya más económica. ¿Qué precio tiene tu... ¿Qué precio tiene tu máscara? ¿Ese qué precio tiene, jefa? ¿30 de mayoreo? 30 de mayoreo. Disfraz de policía. Frajes típicos para los bailables. A ver, la de mariachi. Aquí están los bastones. Para la danza de los viejitos. Sí, no son para la danza de los viejitos, ¿no? ¿Para qué otro bailable más se ocupa? Yo creo que nada más parece. Nada más parece, ¿eh? Sí, nada más. Si alguien sabe para qué otro bailable lo ocupan, pues ahí pónganlo. ¿Qué precio tiene tu disfraz de... ¿De este? Ajá. ¿A cómo sale ese traje? ¿Este cómo? 380. 380. ¿Este es de... De Woody. De Woody, ¿eh? 380. De la vaquerita. ¿Cuál son? Spider-Man. 3. Mario Bros. ¿Qué? ¿Cómo es el... ¿Sería 2? ¿De todo, eh? ¿Cuánto? ¿Este es de Spider-Man? ¿Qué? ¿Este es de... ¿Cuál es de...? ¿Este es de Spider-Man? ¿Le voy a hacer a este niño de cinco años? ¿Vos? ¿Este es de... ¿Este es 300 y 380 de abajo? ¿Así cómo es? ¿Este es de Spider-Man? ¿Cuánto? ¿280? ¿La vaquerita. ¿Cuánto? 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 Está padre este, ¿no? Este es de la mujer... La mujer maravilla. La mujer maravilla, miren. Es como para una niña de seis, ¿no? Sí. Está guayasas, ¿no? Este es de Blancanieves. ¿Qué peso tiene? Este de... ¿Qué peso tiene 400? 400 varitos. Ah, mira, acá hay de princesita. ¿O de qué es este, jefa? Este es de Bella. ¡Qué bella! ¡Ah, bella! Mira este con todo y peluca, miren. ¿Este de qué es? ¿Este sí es de Cinecienta, no? No, se me equivoco. Estos ya son disfraces como para... ...obras de teatro. El de allá es el de... No Moana la está acá para... Ese es el de Isabela. El sombrerito de Woody. Sí. El de Lorso, ¿no? ¿Qué peso tiene tu sombrerito de Woody? El de Woody de adulto le cuesta 120 y el infantil de 90. ¿Qué peso tiene tu disfraz de Ira? Ese es de ese... Ese es de la... Blancanieves, ¿no? Ahí está. ¿Qué peso tiene? ¿Y el más grande? El de 200. El rojito. El de Payasito. Bueno, obviamente, estos ya son para gente más grande. El de acá hay un... Ajá, mira, este de esta superwoman. Como para un niño de un año, ¿no? Sí, para... ¿Qué peso tiene este, pa' bebé? Me gusta mucho esta caricatura. 230. Ah, más así. 230. Bueno, miren, pues aquí hay gran variedad de... Así es. ...de disfraces. También, ¿cómo no? Para los bailables, para las obras de teatro, que muchas veces hacen en las escuelas. Este local se encuentra en el pasillo 2, casi llegando al final, ya casi entrando al área de comidas. Aquí en el... Aquí en el mercado de Sonora. Bueno, señora, gracias, muy amable por la información. Muchas gracias. Ahí si quieren darle un saludo. Gracias, a ver luego. Bueno, mira, me cuenta aquí en el pasillo donde están las... Las hierbas. Bueno, huele a... Huele así como a té de manzanilla, como a té de sopacle. Mira, este está raro este disfraz. De campanita, ¿no? Este es de campanita, pero con la cabeza de Mario. O de... De Luigi. ¿Qué pasa tiene el de campanita? Con la cabeza de Luigi. Está buena esta fusión, ¿no? Luigi y campanita. Mira, acá está el de la narrequín. Para gente ya más grande. Pero pues también hay veces que luego... Me ha tocado ver que las mamás... Van a los bailables de sus hijos también, con sus disfraces. Apoyando a sus peques. Se vale, ¿no? ¿Cómo no? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me dio harta pena salir, creo que fue mi primer bailable, pero al final pues la maestra me sacó prácticamente a huevo y... ¿Ah, sí? ¿Cómo de que no, güey? Y salí, pues sí, me la rifé. Y aquí están las máscaras. ¿Estas no son las de los viejitos, ah? No. ¿Cómo se les llaman esas máscaras? Hay manueles, hay huevos... Manueles. Manueles. Hay huevos, tlacololero, chinelo. Chinelo. ¿Para chicos? Buenas tardes. Mingas. ¿Cuáles? ¿Pero son para niños o para gente grande? Pues es un solo tamaño. ¿A quién se pese? Pero sirve como para los bailables, ¿no? A los niños, ¿no? Sí, todos son de bailables. Por lo regular siempre buscan la máscara de los viejitos, ¿no? Es la típica. La más típica. La más típica. Pero existen otras. Pásale, pásale. Pásale, 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 pásale. ¿Si es como este? ¿No tengo? No. Un sombrerito para el de bavaquero. Chiquito. Aquí están las... Más económico que tengan. Los cinturones. Estos 80. Pues como ven, todo el mundo anda preguntando precios. Entonces, es que hay que buscar las ofertas, las oportunidades. Bueno, pues aquí también están los bastones. Por lo regular en todas las escuelas hacen ese bailable, el de los viejitos. Pues ya ven que cierta candidata también se la aventó a hacer ese bailable. Pero... Y ese bailable es difícil, ¿eh? Yo lo he visto en... En Janixio. Yo lo he visto en Janixio. Y, ay, está complicadón. Pero bueno. Muy clásico ese bailable. Pasillo tras pasillo y sigue. Y no se acaban los disfraces. Hay mucho, mucho aquí, ¿eh? Vamos más para allá. Aquí hay máscaras. Bueno, me tengo tu tacón, ahorita. De... No te marco. ¿De qué material es este, amigo? Esto. O dejar un mensaje es que a veces no tomamos las llamadas. ¿De qué material es este? Plástico. Plástico. Máscaras de plástico, más económicas. Falta de... Mira. Muy bien. Muy bien. Mira las trenzas. También muchos preguntan por las trenzas. ¿Qué peso tiene la trenza, amigo? 35 el par. 35 el par. El de color es 60. El de color es 60. 70 el de color. Ahí está, mire. Se me dio 6 pares de la de 35, por favor. Ah, mire el rifle. Ah, el machete. ¿Qué peso le salió? 20. El machete. ¿20? 25. 25. Madre. Todo esto, todo esto. Pasillo 3. Algo así. También hay disfraces. Primera de la trenza. Reels táJohn MMR. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.